Dicen que soy un payaso que voy muriendo por ti, y tú no me necesitas. Dicen que soy un payaso que voy buscando valor, que tengo todos en los barcos. Dicen que soy un payaso que te advierte el amor, que va mirando a tu paso. Dicen que soy un payaso que voy buscando valor, que tengo todos en los barcos. Dicen que soy un payaso que voy buscando valor, que tengo todos en los barcos. Dicen que soy un payaso que voy buscando valor, que tengo todos en los barcos. Dicen que soy un payaso. Dicen que soy un payaso que voy beginning tarde. Dicen que soy un payaso amarillo. Dicen que se dedique a nuestra propia telefonía. Siento que será mucho mejor De todo lo que yo quería No lo puedo vivir sin todo Porque me enamoraron este hecho acabar Con un amor que ya se ha terminado Tener que ir a cumplirse en lugar Tener que la reliquia de un pasado Tener que ir a cumplirse en lugar Tener que ir a cumplirse en lugar